Así es, como lo han visto en los contactos anteriores, donde todo es alegría, donde todo es confites, donde todo es piñatas, donde todo es música, aquí la única música que se oye es las alas de los zopilotes, se oye también los motores de un tractor allá al fondo y podemos percibir un olor acá, pero para José Manuel Cano, aquí no hay día del niño, aquí él tiene que hacer su propio día del niño y cómo lo hace, ven, ven, cómo lo hace, correcto José Manuel, aquí lo haces, esta es tu piñata, aquí está todo tu pastel como lo decimos, porque para ustedes aquí en el crematorio no hay, hola José Manuel, hola cómo estás, bien, contame desde qué horas comienza tu día, de las 9, de las 9, platicame tranquilo, con confianza, platicame qué es lo que haces, cuando llegas aquí, qué es lo primero que haces José Manuel, a rebuscarme, y a buscar botes, rebuscar botes y todo, y ¿desde cuándo, desde cuándo trabajas acá en el crematorio José Manuel? desde 7 años ¿desde 7 años? sí ¿y cuántos tienes ahora? 12 12 años, ¿hay tiempo para ir a la escuela José Manuel? sí, en la tarde ¿ah, en la tarde? sí, ya nos vamos a ir ya, o sea que venís temprano aquí en la mañana te agencias un poco de dinero, te agencias un poco de dinero, y luego en la tarde vas para la escuela y llevas el dinerito para poder comer algo sí platicame José Manuel, no solo me digas sí o no, platicame, contame una historia tuya aquí en el crematorio, contame una historia nada ¿nada? no solamente trabajar, hacer algo de dinero, ¿tenés algún sueño en mente algún día, llegar a ser un empresario, un doctor, tenés algo en mente? no ¿nada? no ¿qué querés ser en la vida? ¿qué querés ser? estudiar ¿para ser qué? doctor ¿para ser doctor? sí ¿y en qué grado estás José Manuel? quinto en quinto grado vamos caminando, contame una historia José Manuel, porque si me decís solo sí o no contame una historia de lo que te ha pasado aquí en el crematorio nada ¿nada? no solo llegar temprano, recoger la basura ¿y has peleado algún día con alguien acá por sacar algo de basura de acá José Manuel? no, nunca ¿nunca? no ¿te tapas el rostro porque tenés miedo? sí ¿miedo de qué? de nada de nada ¿no te gustaría que los televidentes de hoy mismo te vieran la cara? no ¿por qué? no me da miedo salir en la tele ¿por qué te da miedo salir en la tele? sí ¿por qué te da miedo? no me gusta ¿y eso por qué? contame ¿no? contame por nada contame cuánta cantidad de dinero haces a diario aquí recogiendo botes aquí en el crematorio como 300 pesos 300 diarios vení vamos vamos por acá ella es tu mamá creo ¿verdad? que ahí va sí ¿ah? sí ya llevan dinero ustedes para allá José Manuel ¿te subís a esa parte de allá arriba? sí ¿te subís allá arriba? ajá ajá y cuando te subís a esa parte ahí empezás a escarbar ¿qué es lo que haces ahí? escarbar escarbar y no te da miedo enfermarte ¿te has enfermado José Manuel? no ¿para nada? no porque me pusieron una vacuna pero me dijeron que no me tenía que vacunar dentro de un año ¿quién te puso la vacuna? unas mujeres de Juan Orlando unas mujeres de Juan Orlando de salud pública sí ahora contame una cosa ¿tenés más hermanos José Manuel? sí ¿José Manuel? sí ¿cuántos hermanos son? cuatro cuatro hermanos ¿los cuatro trabajan acá en el crematorio? no no ¿nada? no ¿y cuando comes cómo le haces acá? nada ¿no? que es como nos vamos temprano y mami ya la comida hecha allá en la casa sí llegaste, lavas las manos ¿qué es lo que haces cuando llegas a la casa? me baño ajá y después me cambio correcto decíle algo a los niños que están viendo Televicentro en este momento que están viendo el noticiero hoy mismo que te nazca del corazón ¿qué les puedes decir a ellos? felicidades felicidades ¿y vos te sentís feliz acá? sí ¿muy feliz? sí bueno José Manuel, dame la mano feliz día del niño gracias y corre como un niño alegre en este que es tu centro de trabajo dale José Manuel nos vemos ahí va José Manuel mírenlo entra a trabajar a las 7 de la mañana aquí viene él al crematorio municipal a las 7 de la mañana se gana 300 lempiras diarios luego que se va de acá del crematorio va a su casa su mamá les prepara la comida son 3, 4 hermanos y luego se va a la escuela tiene un sueño un sueño que nosotros esperamos se le haga realidad y el sueño es algún día ser médico ser doctor ahí están las imágenes que hablan por sí solas hoy día del niño ahí va un niño con una sola ilusión una sola ilusión ser doctor este es su lugar de trabajo entra a las 7 de la mañana al mediodía se va para la escuela y allá lo vemos entre medio de esos pilotes entre medio de basura y entre medio de esos camiones cargados de basura una ilusión va cargada ahí José Manuel como lo hemos llamado aquí en el crematorio municipal regresamos a los noticieros hoy mismo junto a mi compañero Paco Caminos